ProMine, tip of the month Hola a todos y bienvenidos una vez más al tip del mes con ProMine. En esta ocasión vamos a revisar un comando específico para crear rampas de múltiples segmentos. En este dibujo podemos observar rampas, líneas de centro y reportes para nuestras obras futuras. Podemos encontrar esta herramienta en nuestro módulo de Drift Design y si hacemos clic en esta flecha, nos muestra las distintas maneras en las que podemos crear una rampa. Por ejemplo, tenemos la rampa con tres curvas, con dos curvas, una curva y la rampa paramétrica que estaremos utilizando en esta ocasión. Pero antes de utilizar la rampa paramétrica, primero debemos cerciorarnos que nuestras líneas de centro que conectan a nuestro bypass y nuestra futura rampa tengan una inclinación del 10%. Esto lo podemos revisar con el comando Edit Elevations. Y ya nos fijamos cuáles son las líneas de centro que vamos a utilizar, que son estas. Y podemos ver que tenemos una pendiente del menos 10%. Damos OK y seleccionamos la otra. Y esta vemos que tiene de 3.5, la podemos cambiar a 10. Hacemos clic en OK. Y ya estamos listos para comenzar a utilizar el comando de rampa paramétrica. Nos pide un punto inicial, que es este, y un punto final, que es la de la elevación inferior. Y ahora nos pide un punto de alineamiento. Para esto nos vamos a planta. Y lo seleccionamos hacia acá. El radio de curva depende de la maquinaria que tengamos dentro de nuestras operaciones. Vamos a dejar de 10. La inclinación del brazo la dejaremos en 10. Nuestra pendiente de curva la dejaremos en 8 para suavizar la bajada. La elevación entre niveles. Entre niveles tenemos una distancia de 30 metros, pero como modificamos nuestras conexiones y ya tienen su pendiente del 10%, la dejaremos en 25 para no pasarnos. Y dejaremos dos niveles. Hacemos clic en OK. Y podemos ver que nuestra rampa paramétrica está completa. Nos acercamos un poco. Y vemos que está cerrada. Y listo. Tenemos lo que es nuestra rampa paramétrica. Esta se puede unir a los diferentes niveles que tenemos aquí o incluso a las futuras operaciones que tengamos hacia la derecha. Esto sería todo por el tip del mes. Si tienen alguna duda o comentario, favor de hacerlo en la sección de abajo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.